y bueno ahora cómo estamos cómo estamos vamos a arrancar en este vídeo documentando día 9 de nuestro negocio recuerda que son 30 días de documentación mira por aquí ya estamos en el día 8 el día de hoy hacemos el día 9 de la documentación aunque el día 1 y 2 ya está aquí el día 1 y 2 ya está aquí el día 3 ya está aquí el día 4 y hasta aquí el día 5 y hasta aquí el día 6 ya sale el día de mañana el día 7 y hasta aquí el día 8 ya está por aquí ya si tú no te quieres perder estos 30 días de documentación cambio tienes que revisar los vídeos hay algunas campañas estamos apagando un nuevo producto que estamos lanzando nuevas estrategias estamos aplicando entonces para que tú también de seguimiento a tu a tu negocio puedas copiar lo que estamos haciendo es necesario que veas toda esta documentación sí vamos a arrancar viendo las campañas del día día 9 día 9 del negocio ok entonces día 9 desde ya te comento que quedamos así 249 ventas ya 249 ventas dentro de la tienda de shopify obviamente estas no son ventas al 100% confirmadas ok no son ventas al 100% confirmadas son ventas directamente pues de facebook ok te estoy hablando claro pues nadie te va a decir claro todos te van a hacer ver sus números todos te van a hacer ver mira cómo gané a 500 mil 206 pero esas ventas en el cash on delivery no todo 100% confirmadas listo entonces vamos a pasar a ver las campañas y qué es lo que nos ha que travesuras hizo facebook el día 9 de nuestro negocio ok día 9 de verdad ok aquí estamos bien listo entonces ayer 18 de enero ven por aquí ayer 18 de enero pues era día 9 del negocio listo voy a alzar un poquito más el listo el 9 se portó así desde ya te comento que tenemos tres productos únicamente corriendo ok producto 1 producto 2 y este producto 3 que se apagó el día de ayer porque porque ya venía con un ruas de dos que estaba pues completamente feo el día anterior el 17 ruas de dos también no es aceptable el día 16 se lanzó la campaña y dos siguientes días ruas de dos entonces no es aceptable también comentarte que todas las campañas que ahora mismo estamos lanzando sólo si vio ok son 100% si vio listo entonces el día 18 terminamos así producto 1 producto 2 producto 1 tiene 1.88 de rock de cost por purchase 11 de roas producto 2 que es un zapatero tenemos 2.86 cost por purchase y 9 de roas así terminó el día 9 de nuestro negocio en total costo total costo por compra general 3.1 97 compras entre producto 1 producto 2 producto 3 que apagamos y un roas general promedio de 8.9 listo el día de hoy que es el que es el día 10 vamos a hacer unos cambios pero por el momento en el día 9 aún no se hacen ningún cambio se deja tal como está este es su tercer día de las campañas de relanzamiento mira salió el 16 ok perdón salió el 17 mira roas de 5 roas de 10 y roas de 2 de ese producto que apagamos pero estos dos están activos el día 18 roas de 9 9 roas de 11 está súper bien ok el día de el día de hoy el día de el día 9 el día de hoy es su último día de prueba ok perdón su último día de si vio para subir el presupuesto listo entonces en el vídeo 10 en el siguiente vídeo de este te voy a mostrar cómo nos ha ido el día 19 de enero para que tú puedas ver que cuáles son los cambios que vamos a realizar ok entonces aquí tenemos 97 ventas dentro de una sola cuenta tenemos un importe gastado de de 300 dólares para 97 ventas listo aquí no se hace nada más vamos a pasar a la otra campaña día 9 del negocio lo mismo producto 1 producto 2 producto 3 aquí todavía se mantiene este productito que lo hemos apagado en la campaña anterior porque porque el roas está regular tirando para mal ya pero vamos a ver el día anterior cómo fue aquí si fue bueno aquí fue mal aquí fue regular tirando para mal estoy hablando de este del de 6 me imagino que el día 10 que es el día de hoy día 19 ok vaya a estar bien pero eso lo vamos a confirmar listo ahora por la otra parte en los otros productos mira producto 1 tiene 1.73 de cost por purchase 57 ventas y el producto zapatero tiene 2.43 cost por purchase y 41 ventas roas de 12 y roas 12 entonces roas generales de los tres productos 10.14 y roas y costo promedio 2.55 con estas dos y con esta última campaña es la que estamos llegando a las 200 casi 250 ventas mira este mire este producto por aquí dos costos por un putz de 2.95 y un roas de 9.6 esto si te comento este es un cbo ok este es un cbo al 100% perdón este es un abo este es presupuesto por action los dos que te mostrado son presupuestos por campaña este tercero es presupuesto por action estamos probando esta nueva manera es de 100% lanzar cbios con presupuestos altos porque es lo que mejor está funcionando ahora en el cbo primer y segundo día son días cruciales lo ideal es que son dos días vaya bien pero si no van bien lo ideal es que esos dos días vayan regular a bien pero cuál es el día crucial es el tercer día si en el tercer día hace movimiento producto tienes un roa donde saca rentabilidad tienes un costo por compra por cliente donde saca rentabilidad allí es ese producto tiene o esa campaña tiene mucho futuro pero el primer día mal segundo día mal y el tercer día mal ni siquiera esa campaña ya lo tiene no tiene futuro lo mejor es apagarlo y posiblemente puedas hacer un relanzamiento listo pero también te comento que estamos aplicando abeo estas campañas son abeo el día de ayer se subió el presupuesto listo estas campañas abeo el día de ayer se subió el presupuesto a 50 dólares por ad set ahora mismo pues tiene tiene tres ad sets el día de ayer estaba 20 dólares por ad set el día de hoy que di que va a ser día 10 en el siguiente vídeo va a ser a cc a 50 dólares cada ad set vamos a ver cómo quedó listo entonces con estas con estas tres cuentas señores estamos llegando a las estamos llegando a las 249 ventas ya 249 ventas este es el día 9 de nuestro negocio y hernán con cuántos productos únicamente con por decirlo así con dos productos y medio porque te únicamente el producto que está yendo un poquito feo es el producto el único que está corriendo en esta campaña gastando un presupuesto de 100 dólares los demás en las tres cuentas son los otros productos listo podríamos decir que con las con tres productos estamos llegando a las 250 ventas listo amigos esto es un resumen rápido de cómo van las cuentas y qué cambios estamos haciendo tienes que ver el día 10 por favor tienes que ver el día 10 porque en el día 10 estamos llegando a las más de 300 ventas al día y te voy a decir por qué listo y eso tiene que ver que hemos lanzado un nuevo producto que hemos subido presupuesto algunas campañas hemos hecho algunos cambios para llegar a esos números listo familia entonces va yo me despido hasta aquí con este vídeo y te veo en el día 10 del negocio chau chau